Tu significas todo para mi Que tengo miedo de tu amor Hoy que estoy cerca de ti, mi amor Mi corazón late más Mi corazón te entrego yo, mi amor Y pido que tú lo aceptes Oh, mi vida, te adoro yo Tú eres todo para mí Tú eres la vida que el Señor me dio Tú eres un ángel que mató Yo estaba solo esperándote Para entregarte yo, mi amor No sabría explicártelo Pero yo a ti te adoro Oh, mi vida, te adoro yo Tú eres todo para mí Eres la vida que el Señor me dio Eres un ángel que mató Y estaba solo esperándote Para entregarte yo, mi amor Yo no sabría explicártelo Pero yo a ti te adoro Oh, mi vida, te adoro yo Tú eres todo para mí No sabía, te adoro yo ¡Ajú, mi vida, te adoro yo! Todas las vistas Gracias.